no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me diga no, no, no me diga me, 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 me afuera, afuera afuera, died entró puerta, entró puerta ¡estupe, estupe, estupe! ¡estupe, estupe, estupe! estupe, plantando estupe, estupe, estupe estupe, manu estupe, hermano ya plantado, plantado el otro plantado el otro ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Un arma que tenga, por favor! Bueno, bueno A él le gusta hacer miedo pa' ver ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Escuché dos frases en mi cara ¡Y hay gente acá! ¡Déjame, déjame! ¡Hablo! ¡Un afondo, un afondo, un afondo! ¿Entra yo? ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡Uy! ¿Y los demás? ¡Uy! ¿Cómo van a ir? ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué no cubren metidos en K? ¿Qué hacen los dos parís? ¡Tiene que cubrir tocar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ya fue, ya fue! ¡No, mataré a ese 1-2! ¡Masación a 2-2! ¡No, no, no! ¡No puedo cubrir el juego, chico! ¡No, no! ¡Nada, si no está el juego! ¡Yo puedo cubrir el juego, chico! ¡Tiene que agarrar armas! ¡Vaya, voy a hacer porfundo! ¡Vaya, subpar, fuera perfundo! ¡Déjame! Ya está, ya está, ya está, ya está Murieron dos apes Tengo whatsapp, tengo whatsapp Tengo chino, toma, chino Fondo voy, fondo ya Quiero encachar en el camino Fondo voy, fondo ya Fondo voy Uno ve, muerto, muerto, uno vean Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Bien, bien, bien Abre el otro Ah, vi uno ya, uno va a usar, uno va a usar Va a plantar la C4 Espereme, espereme, espereme Va a plantarlo y otro, va a plantarlo y otro Va a plantarlo y otro, va a plantarlo y otro No, 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 no No, 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 no No, 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 no Choco a whatsapp Choco a whatsapp Choco a whatsapp No, no, no No, no, no No, no, no Un arma te pago Un arma te pago, te pago No, no, no Quiero tirar un arma, muchacho Un arma te pago Un arma te pago Toma, toma, toma Bien, bien Oiga, cuando le da mano Métete ahí Oiga, cae, 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 cae No, no No, no No, no No, no No, no Murieron dos caras No No Por que desahí Huevo Get, mete este car Unos fondo 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 Quiero que no me pierdas ¿Cómo no te apoyes hermano? Estoy mejor No, no, Tinti ahí, hermano Yo te vivo Metete, Tintin, con él Vale, no, no, no Yo te muevo, Tintin, Tintin Eso es suerte, hermano No tiene igual Tintin, te p*** Tintin Tintin, medio Quiero a fondo Te estoy yendo a medio Tintin, 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 Tintin Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Tintin, 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 Tintin Tintin, Tintin, Tintin Tintin, Tintin, Tintin Quédate a fondo Me haces cuatro, me haces cuatro Váense, váense Ah, no, Tintin Váense 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 Enside, los dos Los dos enside, no tienen arma Atrás de la caja Váense 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 En disappointed Váense 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 ¿Qué es eso acá? Para acá, que horrible bro Bueno, 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 bueno Los tres están en medio Los tres están en medio Los tres están en medio Los tres están metidos ahí Habla, habla, el último No, por nada No, 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 ya vi Bueno, bueno, bueno ¿Te puse el fin? Ya fue la wasa, va a ir blanco, cirujo Ahí está Vete al fondo, me fueron Vete al fondo, me fueron Vuelve ya No Vete al fondo y vuelve al fondo Vete al fondo Vete al fondo Vete al fondo Cato, cato, cato Luego, luego, luego No Cato 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 No 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 Portón Portón de B Portón de B o Tortuga Mira, que salame, cago el mundo ¿Dónde está la bomba? Para acá, para acá, para acá, para acá No, la bomba, no dice que la bomba te atira ahí acá Cerca, 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 camina, camina Agarrar Hay dos más punta Ahí, 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 ahí Se hacía azura, huevo Con pistola, pez, con pistola Yo lo lo mataba Un arma, un arma, un punto, un punto Me cuento que ya Ahí, 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 voy Quiero ver en la hua Qué, 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 qué Qué, qué Quinta, quinta el arma ¿Y el arma? Haciendo, haciéndolo, haciéndolo Chapa, 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 ¿dónde? Chapa, 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 chapa Con el medio, con el medio Alba, 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 alba Alba, alba, alba Chapa, chapa, chapa Chapa, chapa No hay, hay un fondo, no Métete, huevo, huevo, estoy en fondo, estoy en fondo Un fondo, un fondo Un fondo, un fondo ¿Para dónde, perdón? El lobo Murió, 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 murió Un fondo, un fondo, un fondo Un fondo, un fondo Un fondo Especcionado a restar, ¿no? antal Puedo, tu fondo Un fondo Un fondo Un fondo Un osoby Un fondo Un spy Un Tienes que recuperar Abajo está Tiene trabajo, guarda Bien, recuperaste el punto, estaba perdida esta guarda, recuperaste el punto Hagan los look Carolina Menos en solo Tienes que recuperar Cusco Level Tú hicimos una de esas Tiene más Tiene más Tiene más Hacemos la pat bedtime Hacemos la pat bedtime Hacemos las pat zen Tiene más No lo ven No lo ven No lo ven Vamos Vamos, calo, estoy yendo Rampita Rampita Mira a fondo Mira a fondo Mira a fondo Siroja retrasco Ya ya, siroja retrocede Último medio Último medio por Cali Ya, 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 ya. Aló, por medio, nos metemos por medio, ya. Vámonos, 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 tú, vámonos, tú. Por medio, por medio, por medio, por medio, por medio, por medio. Mierda, adelantate, güey. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Para vea, eh. Vierta ese party, güey, güey. Vierta, ya, ya. Hable, habla. Hable, habla un tiempo. Te aplanta. No, ya. No, ya, ya. Llegame, te aplasta. Logo, logo, logo. Transmite, Tinti, por favor. Voy a ciruja, ciruja. Bien jugado, Cajacho, ganamos el cuadra. No sé por qué miras a estos crolos, ¿no? Cállate, recuncha de tu madre. Cállate. Jugado, Cajacho. Vamos a rasca, vamos a rasca. Vamos a rasca, que hay que rasca. Vamos a rasca, que hay que rasca. Vamos a... Vale. No, es lo cladero. Flash. Me tiene un flash en Kata. No, 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 no. Otro más flash. Me tienen dos flashes. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Habla, habla. Habla. Cuidado, ¿eh? Había dos. No, no, no. 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 Pero uno tenía yupión, entonces no habían comprado. No, no, no. No, no, no. Ah, no. Eko, ya. Tira de DC. Ya, hay muchas. Tira de DC. Tira de DC. Tira de DC. Tira de DC, ¿eh? Tira de DC, ¿eh? ¿Salud? Pero tira tu arma, qué huevo, Nacio. Ah, va. No me di cuenta. Hay otra DC, ¿eh? ¡Oh, yo te estoy en fondo! Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos, nomás. Vamos a cerrar el fondo. Ya, ya, tranquilo, espérate, yo voy a entrar con la DC. Espérate, te estoy diciendo, caos. ¡Está cerquita, está cerquita! ¡Está cerquita! ¿Se fue? ¡Está cerquita, está cerquita, está cerquita! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está muerto, muerto, muerto! ¡Se va, se va, se va! ¡Vamos! Estoy lleno, espérate, caos, ¿eh? ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! Por ahí, creo. No sé que esto ha de envidio de el��ido. Sí, sí prevention. Y necesario, dodge de Chintal Arnold FE2. Si lo supe, y voy a estar juntos. Es una estrella para todos. Oye, que inició esa tele de mierda. Yo le guste a chinita cabrón Yo yo yo, avísame cuando termine el punto Avísame cuando termine el punto Me gustó el chino Me gustó el chino Se acabó el punto Esto es Mike, creo Me gustó el chino 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 Zidane está en side Uno está guachoteando y se quita Yo lo guachoteo y se quita en medio Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Tranquilo que la guacha debe estar en la No tortuga, tortuga La guacha debe estar en A Lo más probable Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver La guacha debe estar en Camino La guacha debe estar en La guacha debe estar en Te voy a disparar ¿Dónde está? La guacha la guacha ¡Hala mire! ¡Ah! ¡Hala mire! ¡Hala mire! Se metió, se metió ¡Madre, hombre! ¡Acauza! ¡Ventana, ventana! ¡Mira la ventana! ¡No hay nadie ahí! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Viva! ¡No, compres! ¡Había que nada! ¡Había que nada! ¡Había que nada! ¡Mira lo que compré! ¡Huevada! 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 ¡Fuera lobo! ¡Ya! ¡Uno me! Debes ser el necrólogo ¡Ya entré tu! ¡Ya entré tu! ¡Huevada! ¡No te vaya no de la secreta! ¡Camina! ¡Camina el nombre! a punto me aper! ¡Derecha ya! Derecha, ¿sabes? Mira, 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 no sabe que está... Walshotealo Mira, es la C4, hermano Walshotea ¿Pero qué Walshotea? Tienes que meter con nosotros De verdad, le dices, métete ¿Dónde está la C4? Está dentro de... En la estupia abierta En la estupia abierta Pero, métete ¡Ven! ¿Qué? ¡Uy, qué pendejo! ¿Qué haces con la C4 así, bebé? ¡Márase! ¡Márase! ¡No te metes con la C4! ¡Pero hermano! Pero, hermano, ¿con la C4 se anda metiendo? Pero, tú le estás diciendo a Skr ¡Que se meta! Ya nada mal hecho Skr ¡La acompaña! ¡La F4! ¡Él tiene la F4! ¿Pero por qué se meten con la C4? No entra, ¿por qué no entras, huevón? ¿Qué te quedas viendo? ¿Qué vas a ver ahí? Un lobo, huevón Claro, matame, yo lo casqué Pero se movió al otro lado Apunto, apunto medio Ya, Wattito, eso lo jugamos al ritmo de infinito ¿No? ¿No? Abre Cori, no tenía... No, si lo han muerto, perro Mata, 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 mata Llévate uno, vacila, llévate uno Mata, pero sigue matando Me da en el fondo Acompáñalo, 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 Cori No está, no está Ahí está el tape, está el tape Vete, vete, vete Vete, vete Abre, 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 otro lado No me dio Sin cut No hay que traer Vete Salido, salido, salido Vete Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Abre, saca Abre, saca Abre, saca De verdad no chaparán la guasa Uy, ¿por qué este no tiene 2.000, weón? No es que guardo, weón Es que guardo, weón Esco, esco Esco, esco, esco Esco, esco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tira, tira, tira Tira Y ¿qué hablas? Ahora sí No podemos perder más Apúntalo, apúntalo, se tira dicen Apúntalo, apúntalo, se tira, dicen Apúntalo, apúntalo, apúntalo Apúntalo, pari Vino, pudo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, vete, vete, vete acá. Retrocede, ya vacieron, vacieron para, vacieron para. No, vacieron para. No, no, tranquilo, tranquilo. Uno que entra en medio, habla, poli. No te metes, party, esa puta madre. Uy, uy, uy. Dicimos que no se le escucha, hermano. Bonta el CT o qué? Hala. Hala. Uy, reúnanse, fe. Reúnanse. Entren por ahí, por ahí, por ahí. Murió. Ya, tranquilo, tranquilo, van a bachear, van a bachear. Ya vi, estaba aquí en el del medio. Uno fondo, uno fondo. Bien, 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 bien. Último a, 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 cárcel. Para la rampa, vea. Oh. ¿Qué voy a hacer? Supo se voy a hacer cada tujado. ¿Qué, me ha hecho una grasa? No, no, no estoy escuchando, hermano. No hay, no hay guasa, no hay guasa. No hay guasa, no hay guasa, no hay guasa. Una grasa. ¿Estara aquí? No hay guasa. No hay guasa, vamos, no hay guasa. No hay guasa. Tranquilo, tranquilo aquí. Tranquilo aquí. Me viste, no. ¡Aba! ¡Aba! ¡Aba a lado, hermano! Lo vemos luego, que no hay guasa. Están detrás Madre no me muero ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Medio! 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 De la izquierda creo, no se los vi en cambio de cámara ¿Dónde están las izquierdas? ¡Ya ven acá conmigo! ¡Sí! ¡Ya ven acá conmigo! ¡Camina! Uno más, Zidane debe estar por ahí ¡Bajo! ¡Fue el fondo creo! ¡Cantale para acá! ¡Cantale para acá! ¡Ya, ya, ya! ¡Gana! ¡Gana, Rafa! ¡Gana, Rafa! ¡Gana, Rafa! ¡Gana, Kat! ¡Gana, Kat! Uuuuh... ¡Mar, y Cirruja no debe más! ¿Qué cago? Son güeyes, güey... No sé dónde murió ese güey, güey... Mar, güey... Juega como todo, Cirruja, güey... No hay plata... Mar, güey... No lo pego, yo lo pego... No lo pego... No lo pego... El que tiene 6 también te lo pego... ¿Qué tal? O, pero ese fondo también lo deja... No, no la cagajaja... No sé que a veces baja 3, güey... No, güey, va, que fue un punto, güey... No se vaya a ver el monstruo de atrás, güey... No, el de B no sale... No adelanta, güey, no sé por qué... Ok, ok... Ya, ya, oye, está a la derecha, a la derecha... Clarice, está a la derecha... Te meto un bug más... ...que el de medio... El tercer ya retoyó... Vale, me estició en la cara, güey... Clarice, estás a la derecha... No se si en rampo o en la derecha... No sé si en rampo o en la derecha de... ...toy bien. Muy bien, me he metado, ¿eh? De fondo... Sí, hay, hay punta, amigo... Ahí, a la derecha... ¡Ahí hay otra derecha! No te pongo hacia atrás... Ahí, hay punta, punta, punta... ¡Muy bien, suelta, bueno! Murió, murió, murió... ¡Ya murió a fondo! ¡Ah! Murió a fondo... ¡Cate mat! ¡Cate mat! ¡Cate mat! ¡Gana mat! ¡Oh, él ha... No, es el ultimo medio, es el ultimo medio Uy, es un lagombo, este huevo único Mira, entero, tu pancha de mares Ay, tu cobre, ¿qué pasa? Unas armas, eh Ármate, entero Deje la bomba, pe Me tira, me tira Es que dale arma, pe Dale arma, pe Si te acasen Ahí está, ahí está Mira, este huevo ¿Qué arma? ¿Qué te he comprado, huevo? Me moquearon, vea Me moquearon, vea A la mierda, rabito A la mierda, rabito Cuidado, que hay uno más, ¿eh? Cuidado, que hay uno más, ¿eh? Uno, uno, se tiró, se tiró A la mierda, ¿qué eres? Los dos medios, los dos medios Los dos medios, los dos medios Los dos medios, los dos medios Gana acá, gana acá, chilo, corre, corre Gana acá, gana acá, gana acá Está cerca, está cerca, chulo Fondo, 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 fondo Fondo, 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 fondo Fondo La peluta Oh, tintín, que pendeja esa, mira Lo desgarraste Lo desgarraste Lo desgarraste Ya, tranquilo, es último, huevo, tranquilo No, 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 no Tranquilo, 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 hay que asegurar, huevo Qué cerca, huevo Qué bur... Medio, medio Lower, Lower Salió, salió Salió, salió Fila, que matas con esto No, no, no Dos, 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 dos Dos, dos, dos Fila, 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 Fila No, no No, no 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 Listo, ufff Si no, pon la noticia, me joder Listo, ufff Vamos Vamos Seguro en día va a pedir a dormir Voy chico mas Voy chico mas No voy, voy en medio Voy en medio Ya yo voy vete Ya me voy 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 Que no voy a subir Yo voy campeona Yo voy campeona Quédate en gato Chicas, Chicas, Chicas Chicas, Chicas, Chicas No hay... No hay... Por caso, por caso Para donde, para donde, para donde Se acuerde, no hay... Bombas al site, bombas al site Bombas al site, bombas al site Uno baño, uno baño, uno baño Uno baño, uno baño, uno baño, arriba, arriba, arriba Baño metido, baño metido Me tiro, me tiro Baño, lo hago, lo hago, lo hago Lo hago, lo hago, lo hago Bien, le bajamos bien, bien, bien Yo lo tiré de mi tío y lo comenzó a disparar Le murió en la caca Estaba en encimia, weón No hay... No hay... No hay... No hay... Igual, igual No hay... C4, C4, C4 Alfa C4, C4 Alfa Echera, 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 Echera Ya abajo... Cocina, por eso... Por el puente, de falso Ale mía No, weón Y caos... C4, C4, C4 Ahí esperalo, ahí esperalo No, no, ten falso Ya, nada, tu quédate en el chino Ten falso Ten bom, weón Alfa Ale, que alfa, weón Va a ir por la bomba, la bomba está dropeada en caseta hermano La bomba está dropeada en caseta ¿Por qué no avisa? Hace rato he dicho que la bomba está dropeada hermano ¿Qué hacen los dos hoy? ¡Ay no! ¡Mírame, mírame ahí en medio! Vayan al SAI DE A, no hay tiempo, métanse en SAI DE A ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Díjale! ¡Métete al SAI! ¡No va a guardar el arma ese weón, va a guardar el arma! ¡No, no guarda! ¡No guarda! ¡No guarda! ¡No guarda! ¡No guarda! ¡No guarda! ¡La puerta azul! ¡La puerta azul! Te dije, ¿ves? ¡No guarda! ¡Lo buscó! ¡Mmm! ¡Ya, curan! ¡No guarda! ¡Mientras que no el arma se vea paths no derrotadas! ¡Esto es empoderado! ¡La puerta! ¡Una miami mío! ¡No guarda! ¡No guarda! ¡Están guarda! ¡Vamos por el arma! ¡Vamos por el arma! ¡Vamos a apagar! ¡Vamos a apagar! hasta dos, hasta dos, joder no tengo cheteado de mi despacho no, 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 no tiro, tiro, tiro tiro también, yo no me casé me moquearon medio como te dije antes tengo cerca, un play, un play, un play, un play no tengo, no tengo metieron otro smoke, metieron flash en medio creo que van a ir para B ya metieron 2 smoke en medio, creo que van a ir para B hay una, hay una no hay nada, no hay nada alto no hay nada alto va a ser B, va a ser B va a ser B, muchachos, bien, bien, medio bien, gente, bien bien, bien, bien es hueco, es hueco compraron, ¿no? habían comprado si, ya habían es hueco, es hueco cuidado, cuidado los rushes vean abajo de caseta si, si parado y foco si, si uno cazó, uno cazó salió, cazó, cazó madre bueno, murió, murió, murió el de medio uno más, uno más para arco uno más para arco uno más para arco el arco tiene que entrar si, está en biblioteca tu cazó, está en biblioteca pilar es arco bomba en alfo bomba en alfo ya le dijeron, ya tu cazó está en alfo medio, medio, medio medio, medio rompe medio chopó algo no, yo, 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 yo tengo una consulta tengo una consulta percibido tu cazó está bien comprado, eh Siga la atención ¿Vale? ¿Rosan en la zona? ¿Vale? Sí, no hay que hablar de él El experto en tu zona ahí ¿Lo han hecho un montón de cosas para eso? ¿Qué pasa? ¿Que? ¿Hanlo siendo entonces? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el tono? 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 Tengo un flash chino Flash chino no te digas, huevón ¡Ah! Hay dos, hay dos, hay dos Ahí hay dos, ahí hay dos ¡Ahí dos, qué tal hago! Tengo que haberme No me hagas nada, hueván, huevón Me cago, chino huevón Tenía a los dos en la mierda Tengo un flash chino ¡Hueván! 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 hablo hablo bestriber murió uno casa hablo bestriber murió uno alfo uno caseta uno caseta casa casa Zidane se fue algo el solo el solo para mi para mi chica 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 ahí se mete a la derecha uno mas habla habla ya hay unos hay unos hay la derecha 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 chica si no puedes hablar escribe donde esta no se te escucha nada una 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 te parleque no se me funciona se me fuese la Escalera de Alpo, escalera de Alpo Deo, murió, murió No, no va aquí, hermano, no va aquí Agáchate, agáchate Mira a tu madre, la justa sale ¿Viste que salió? Chica, 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 uno Una chica, uno nomás Espéralo, chino, espéralo, está solito Ahí nomás, que se meta Nadie más, nadie más Mite tu flash, chico, mite tu flash Mite tu flash Mite tu flash Y ya sal, sal, sal Y ahí nos vamos a hacer pinta No Este es triángulo, tranquilo Hoy no hay tiempo, bro Van a correr, creo, esta área Lo más probable Medio, medio, medio No, 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 quédate y demás Quédate y demás Seguro está haciendo la pinta Ya, arco Arco, arco, arco Arco muerto Arco muerto No, quédate, quédate Para vos, para ti Para ti, para ti Para ti Para ti, para ti, dice Quédate, para ti, dice ¿Oye? Lo tengo Chica, chica, chica Chica, chica Chica, chica Chica, chica Ya te iba a decir Y no te dije Ay güey, qué call! No m Сб3rftksё Nosotros, por favor Ya tengo la armada Yo trejí, yo, metré jime Yo no porejime No porejime Metemos, metemos La metí mal Está bien, está bien Medio, medio, medio Medio, medio, medio Medio, medio, medio Uno más falso Falso con la bomba No, esa es la bomba Último no sea Chulo sale de batis siempre Chulo sale de batis siempre No estaba en alfa Ya prempé cacas Yo tengo otra Ya casi la cagamos Se metió en una flash ya Bien Creo que era medio, creo que se me hizo medio rápido Medio rápido Medio, medio, medio Parco, parco, los tres Parco, parco, parco Cuidado para CT chino Cuidado biblio Se unó ahí, lo viste, lo viste Está en parco En arco lo viste muchacho Si, parco Cuidado, por eso vayan a ver No, no, chino está en CT Si lo matan a chino C4, C4 C4 para campana Casa, casa, biblio, biblio Biblio, biblio C4, gil, biblio C4, c4, gil, biblio C4, c5, c5, c5. C4, gil No dirás, el gigante Está detendero siempre El no rocea Ay eh sea дом Este, es el blog designed Esta desbalanceada ¿Bbalanceada? ¿Quién lo bajo? Tuなんか C4, yo? ¿Con quién? Con siAP Él ha pedido ya que el...? Él pidió y el agente aceptó es que él le dijo NO y él dijo SI Oye... ¡ahhhh! Eduardo siente salido Oye... este... 1 dus... 1 dus... 1 dus... uhhhh..... Uy... ¿Por qué las...? ... Alfa, no, Alfa, no, Alfa. Los dos, medio, 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 medio. Medio, 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 falso, medio, falso. Se van para B creo, se van para B creo. Se van para B creo que ya dije. Sí, sí, para B, para B, para B, para B, para B se van, Blac. No, Alfa, Alfa, ¿qué hablas? Uno, Alfa. Uno, solo uno. ¿Con C4? No, sí. Está uno banana dice. Ya, medio, medio. Ahí arriba estaba, arriba estaba París. Sí, sí, el C4 está ahí. No juego. Apete al Gonzalo. Ya, ya, ¿ves? ¿Ya ves? Ya, 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 ya. Lupa en medio. 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 Último Alfa estaba, París. Alfa, caseta, por ahí. Lo sé, C4. Cubre, te cubre. Métete al Gonzalo, métete al Gonzalo. Métete al Gonzalo. Te pongo a estar en biblioteca, te pongo a estar en biblioteca. Arco, 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 arco. Oye, Tintín. ¿Qué es el flash más? ¿Qué fue? Sí, me tiré mal. Me prefieres salir. Como él me tiré un flash. Tira un arma. Tira un arma, Tintín. Tinta. Tira un arma... ¿vas a ver subirla? Sí, no veo. Tira un armaejón. Tira un navu. Uy, que malo Ya me, este Oye, que saliera C4B creo Uy, ahí, ahí Chica, chica C4B creo Los dos, los dos Los dos, los dos Los dos, los dos Los dos Mi compañero está bien Juntos me soy Ya, los gustaste, pasaje Pasaje, pasaje Puse, puse Derecho Bien Bien Buena, bueno Una bachada Pendejo, eres las ganas fácil Mano Te estoy diciendo que yo me he balanceado con otro Y si yo me he balanceado con otro La pifando a ver Mano Es que eres le dijo que no Yo le dije que no ¿Cuánto escuchías me tenia? La esta era ¿Así dan? ¿Así dan? La cuadrita Ya cae, ya te cae No te quiero escuchar No te quiero escuchar No te quiero escuchar No te quiero escuchar ¿Alo? No Ah si Estaba sin Estaba sin Estaba sin El nuevo Oscuro, no? Que estuvo 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 Y da un puerta azul, atrás, atrás, atrás del departamento No, cabla, si lo escucho acá, bajo caseta, puerta azul, puerta azul, ahora sigo Alco, alco, patitin, 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 patitin Esa es la bomba Bueno, el otro Puerta azul por ahí de arriba ¿Me escuchaste? Sí, eres un becho, vos Otra vez, aún No llega, no llega, no llega, no llega, no llega Tiene que ser ciudadana ¿Qué es el cerco, mano? ¿Por qué lo dejan? No llega y se regala Dame el sai, no llega chica Ahí está, ahí está, ¿lo escuchaste? ¿Ya lo escuchaste? Lo escuchaste en medio ¿Qué estoy perdiendo, eh? Aquí también eres Oh, ya, pero el segundo me hizo el cuarto, blablabla Vuelta, temprano, lo vas a acabar, tiende Oh, chinti, pareciera que no jugabas con la juego Fíjeme, bro No, pero sí, porque me se demora y también me... Parece que revista el recorriendo a matar a un Rambo No, no... No, no... No, no... Me tiró el smug y pega Me escondió a la izquierda En residencia, cogeron Me tiró el smug y pega Me escondió a la izquierda En residencia, cogeron Se tiro para acá Se tiro para acá Si se fue ¿Arma? Black Black dale un arma a París Se tiro para acá 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 Otra vez cirujas están ganando 3, 3, 3, 3 3, 3 3, 3, 3 Habla, 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 habla No entraron, no entraron Banana, pero no entraron, es que era tu derecha Ya, nadie más Falso, falso, falso Falso, falso, falso París no entraron Nada, falso Me está mirando Arco, ¿no? Estoy en Puerto Azul, mano Yo estoy en Puerto Azul ¿Se puede? ¿Se puede? Ahí leíste, leíste, leíste Topo, topo, topo Topo, topo, topo Medio corriendo, medio corriendo No, no, corriendo no, faro, faro, faro No, está corriendo, ya, patita Antí Vaya, medio último Ya, chico Chico Esta arrebatada, chinito No, mano, quiero celulares Tiene que ir a dormir Cárgate, kaka así es lo que pasa si, 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 si revita, revita se mutearon, se mutearon, se mutearon no, no, no se mutearon, no se mutearon si, si oh, se puso se puso banana muertazo, blanco, banana muertazo ahí nomás, pongo más banana, pongo más banana no, no, no se dobla por qué chucha sale, por qué se tomara ahí mire, este tarado dice es porque chucha sale y sale el tarado el cintín oh, atrás es tuyo, atrás es tuyo no tiene bomba, no tiene bomba, se regresa corriendo no tiene bomba banana, banana banana está la bomba, p, huevonazo chiquitos chiquitos si, para entrar, weah oh, le di a cabez, le di ah triangle, triangle Tira como me da ese No le regalen puntos Yo no le regalaba ¿Por qué estoy bakendo? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde le dijeron que estaba hablando? Ya pues weón, estoy regresando Vamos medio Corriendo Medio o medio Medio o medio El toque no me va a... Vamos a meter como 4 A morir, a morir No causas Corre, van a caer en la espalda Murió, murió Ha sido Beto Oye, te lo juro, yo que se que nada me tenés creyente No, 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 no No, 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 no Pobre, pobre, que se mueran Biblioteca, 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 biblioteca Mamá, no, 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 no No, 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 no Crolo Y se rabita, le dicen cuida, cuida Y sale Solo, ¿no? Y se rabita la cara Alfa, 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 alfa No se me gustan por MP5 O sea, puedo armar más parís ¿Quién compra acá, güey? ¿Quién lo compra acá, güey? Voy a perder el 12.5 Que Black Simitr solo veo, güey Oye, ¿Dónde está? Pura muerte, güey no mira que lo quiere chalear que que troll es ese blanco no soy troll mano pero estan muriendo todos ah verdad no donde esta el otro esta muerto esta muerto kb esta muertazo arena kb esta muertazo derecha esta abierto bien paso a mar pense que se dio la vuelta durante la planta se ha pasado con su planta de mierda se ha pasado se había dado la vuelta escuchaste que no me hebones r chica r chica r chica r chica r chica r chica r call call r call r chica despeguen traticor se a rits erro hit ejemplo bueno show Aquí acabado le llamo a darle toque Voy al poder Con tu viejo ¿Lo? Ese tintín se esta regalando por la hueva 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 Venga, venga, venga A dos manadas, a dos manadas Tres manadas, tres manadas Tres manadas, dos, dos Una caseta, caseta, gachadita Apuntando Cieruca, no más Cieruca, no más Yo gano alpo, yo gano arena Campeona Campeona, campeona Ya Estamos atando por la metidaza, Paris, metidaza Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo muevas bien Metidaza, metidaza, metidaza ¡Corre! 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 Bueno ¿Y allí? ¿Dónde estás? ¿Qué trolos mierdas? No No seas coincidada mierda Ya, gana limpio ¿Cómo va a balancearte ese dinero? Vamos a salir medio A morir todo ¿Qué estará diciendo hoy? A morir en el mundo A morir en el mundo ¿Qué? Me ha saltado el alfo ¡Uy! ¡Mira lo po-! ¡Habue server! ¡Uy! ¡Uy! ¡Si da algo! ¡Cabe ese clica! ¡Uy! ¡Mira ese clica! ¡Bájalos! 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 ¡Chulo! ¡No! ¡Cabe así! ¡Cabe! ¡Qué caca eres! ¡Ah! A ver, revancha, revancha, revancha ¡Ya! ¡Ya vemos! ¡Gracias! ¡Me quedan 15 minutos! ¡Oye! ¡Haz un nuevo mix! ¡Es igual que Y! ¡Temprano! ¡Ahora es viernes! ¡Sí! ¡Es viernes! ¡Ya, peón! ¡Dale, Black! ¡Dale! ¡Quedan 153! ¡¿Aló?! ¡Todo lo que junto! ¡Que fue chulo! ¡Que fue de cuentas! ¡Está en mi caso! ¡Está en mi caso chulo! ¡Se puso emo! ¡Se muteó! ¡Si lo! ¡Aló! ¡Puebla, Garma! ¡Que le sacan de quicio también! ¡No puedo, Black! ¡Está en mi caso! ¡Se ha notado tampoco! ¡No he notado tampoco! ¡No he notado! 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 ¡Chulo! ¡Me cuento a ver qué pasó! ¡No he notado! ¡No me han grabado! ¡Ya se había algo! ¡No! ¡No! ¡Para meterlo en el mundo! ¡Pobre, no! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para serlo doscientes y seguía! ¡Qué raro! ¿Te has puesto ese que te pasé? Sí, pero ¿Por qué me subes? Subí El temático hasta 27Rs ¿Tarruja? Hola ¿Te lo llevo un facilito? Lo había ya se quitó, Black No, me hace más de conectar al mod Yo había un amigo con el tel Un team con Chiqui Chiqui ¿Es Lod, es Lod? ¿Es Lod? ¿Es Lod, Manu? No, estoy siempre ¿Es Lod o no es Lod? ¡Mire ese Fored! ¡Es Lod, avisa, P! Sí, pero ¿con quién Lod? Con Con Skerep, ¿no? ¡Skerep! ¡Oye! ¡Oye! ¡P! ¿Quién se fue? Ya pagué a todichito su plata ¿Oye, mí? ¿Cuánto tiene que dar? ¿20, ah? Falta que me pagues, este Cajacho ¿Por qué, man? Ahí te mando, ahí te mando todo Igual que a Tato Un Tato ayer me reclamó Y me dice Yo tengo como 50 lucas, vos, contigo No Ganas un día y pierdes dos ¿Aló? Un Dargo De ahí te mando, de ahí te mando Ya, de ahí, juega Entra, entra, juega Entra, juega Entra, juega Que te cachas ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué de tontín? Y forever Elige su segundo pip ¿Ya, pues? No, no, no Pregan, pregúntenle Ya, este ¡Qué basura, mano! No, no, no Engañes, forever, ¿ah? Ya te voy a cagar A rabita y a portadas No voy a hackear, hermano Ya tengo una entrevista de trabajo Lárgate, caca Lo ¿A lo? Gracias, gracias, gracias Gracias ¡Hala, fe! Que bueno, 1-5 nos diste en chica, bueno Mira ese chico Tengo dos 2-5 más para mí Muy buenos 1-5 ¡Oye, vamos a jugar a esto! Es que no No, 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 no Hacemos ganar a Sibuja, cabozan Pero ayer ha perdido No, ayer ha ganado también en la noche Pero en la primera la había apostado Zidane también Dale, dale Saca, saca, saca Chiqui Chiqui, chiqui Yo no sé con forever Igualito Oh, cacho, concha de tu mare Yo no tengo confianza ¿Qué quieres hoy? ¿Qué fue? Ya te dije, ya, concha de tu mare Cuando quieras Ya, ya te dije, con goles Cuando quieras, cuando quieras No, tú idiota Después cuando te dicen algo Estás que baneas, concha de tu mare Ya, tranquila, tranquila Ya, 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 ya Escúchame, cuando te joden Tú no paras después Cuando te joden en pleno juego Escúchame, cuando te jodan en pleno juego Espero que pares Que no cierres el channel privado Te estoy diciendo No, ya te dije Ya, yo también te voy a joder No, ya te dije ¿En el juego te jodió? Ya te dije Ya, ya te dije Ya te dije ¿En qué te jodió en el juego? Espero que no me saques el Discord forever Mira lo que está haciendo Él también me está jodiendo Y lo voy a joder igual ¿Pero en qué te jodió en el juego? Dime Ya, te dije O sea, yo te voy a jugar peor Ya está huevón Se chulo Ahora los moderadores No pueden esconder este Los channel ya No, mano Es que lo jode Y eso no para Que lo se puede joder Oh, oh, forever La firme se retrasó de simple Comienza a joder en el pleno juego Derrame y volarte Te lo mereces Uy, mi, lo borró, Cajacho Hola, Cajacho Hola No, 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 Cajacho Derrame y volarte Normal, weón Y eso no le digo nada, weón Dime, chulo Chulo, ya Bueno, hermano De qué, de qué Ahora sí, ahora sí Dime, de qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos No, nada, mano Todo tranqui, mano ¿Qué voy a decir, peón? Ya la gente sabe ¿Qué voy a decir, mano? Entre, P Ya, ya el segundo mapa ya Justo me llamaron y ya Es juego muteado, chulito Por eso, pero el segundo mapa es juego muteado ya Ponte el terror, ponte el terror, ponte el terror La cagué yo al segundo mapa Terro, P ¿Y el primero? Puta, no, no Es que ya fue, peón, weón ¿Qué les puedo decir, mano? ¿Qué quieren que les diga, a ver? Ponte el terror, ponte el terror ¿Qué punto quieres que le diga? Todo, pelo, punto Puta, pero un punto exacto, peón Porque yo me acuerdo todo el mapa Rajo El que adelantó, el que adelantó el pistol, no ¿Cuál, cuál, cuál? Rabita, entonces los cuatro en medio No, no, no La cosa, la cosa fue ¿En cuál, en cuál? ¿Cuál, ah? ¿Cuál pistol? El primer pistol de terror Cuando nosotros estamos en terror Rabita No, ya estábamos por la hueva No, pero eran cuatro No, pero ya No, ¿cuál? Ya estábamos por la hueva En la de En el segundo Segundo No, o sea En el ¿Cómo se llama? En el segundo mapa Por la hueva, mano No hemos jugado Bueno, yo no he jugado Todos hemos estado adelantando, weón Sí, pero yo sí no he jugado El primer mapa Tú no sé ¿Qué quieres saber, weón? Fuimos cuatro A Yo fui solo medio y B ¿Aló, Rabita está dando feo? Y después, este Eso, weón, no Sí jugamos Igual perdimos Y ustedes entraron por A Creo, todos los puntos Pero no, casi no la vuelta No, lo que pasa, man Es que yo les dije cuatro A Y creo que ellos han estado jugando Un rato uno solo fondo Después se metían, creo que dos CAD Y había uno libre Que no sé a dónde se iba No, tú decías cuatro A, weón Y no sé dónde, chocha, si ve el loto de CAD Claro, por eso Se supone que si jugaban cuatro A Debería haber No sé, pues, ¿no? Su imaginación de ellos debería ser dos fondos Me dejaban solo Dos fondos y dos CAD Y a veces iba Rabita solo CAD Ustedes lo mataban y entraban O a veces había uno que iba a fondo solo Y los de CAD Se quedaban ahí, pues no Pero no paraban Pero se supone que tendrían que morirse cuatro Pero solo se morían tres Ahí ¿Me entiendes? Ya fue, ¿no? Ya fue, sale ¿Para eso no? Papá, ahora sí Trago un poco, trago, me Trago un poco Para acá otro doble Acá el toque Ah, y DCT DCT creo que Tintín Tú estás dando mal Creo porque a mí me mataste En el pistola Haciendo una bala Y al otro también le digo ¿Qué? 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 No, pero sí Se juegan bien Pero ya no Hay puntos que no hacen caso Pero ya Como A ver, Rabita ¿Eso es cuando mu? Están Leveando Ya es por gusto Hablar Caldear Tarkan 2 ¿En el servidor 2? Sí ¿Se te puede ser combo? No, Rabita No, mano No, mano Sino que O sea Ahí voy Lo que pasa es que Es O sea Normal que fallen Pues no es lo más lógico Porque Yo también soy bajo Pues todos somos bajo En los que jugamos Pero la cosa es hacer caso Hermano No está destino Pero si no haces caso Ya para qué vas a estar hablando Gritando Que era para meter mi hatrín El segundo me faltó Era por la hueva Ya Me faltó una Chayra Yo te lo juro que Se que Había ganado Porque ya cuando Estaban ganando Me ganaban los 3 puntos Y me ganaban los 3 puntos Ya se sabe O chulito Te metí No Habrás renegado No estaba jugando No estaba jugando Ya mano En eso Ya sabía Lo que pasa es que Ya sabía Estabas yendo Tú estúpida Y chinito Y yo mandaba un O sea Mandaba algo No recalco la otra Chayra Porque ya 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 ganaste Ya No pero Bueno Si me metiste Chayra Deberían hacer caso No más Algunos Y se juega tranquilo Pero a veces No hacen caso A veces no hacen caso Claro La cosa es hacer caso No más Si yo la Si no sale Es mi culpa Ayer Lo ubicamos A Snow ¿No? Juego de huevo Si Pero No va a seguir A